Música Javier, de procesión periodista, casado, padre de tres hijos, nacido en Trujillo, Cáceres, su historia, una historia de conversión del corazón. El lugar donde ocurre entre montañas, en la pequeña aldea de Dos Niajer, Cegovina. La gran protagonista, la gran responsable, la Virgen María, nuestra madre. Allí la llaman a los dos. Javier, en primer lugar, siempre dicen que todo peregrino de Međugorje es llamado antes por la Virgen. ¿Cómo sentiste tú esta llamada inicial, esta iniciativa personal para ir a Međugorje? Bueno, Dolores, mi caso fue un poco especial. No sentí una llamada de la Virgen, sino que todo fue motivado por la presentación en Trujillo del libro de Jesús García, Međugorje. Estuve presentándolo en Cáritas, nosotros lo tuvimos también en la radio y a partir de ahí es cuando surge algo. Atentamente escuchando a Jesús, sabía que en Međugorje pasaba algo, como luego después de algunos meses se pude comprobar. ¿Ibas buscando algo especial en Međugorje? ¿Tenías alguna intención especial para viajar? Bueno, pues la única intención fue una promesa que hice porque había un problema familiar y al escuchar a Jesús, digo, puede ser una buena alternativa para pedir a la Virgen que se solucionase ese problema. Y fue lo único que me movió realmente a hacer la promesa. Yo sigo trabajando en la radio. En aquella época era Cadena Ser y, por supuesto, me llevé la grabadora para intentar hacer entrevistas de todo lo que estaba pasando allí, ¿no? De lo que había contado Jesús García y poder comprobarlo in situ. ¿Qué encontraste en Međugorje? Bueno, pues te voy a contar una cosa que, lógicamente, hasta que llegas a Međugorje hay muchas estaciones, digamos, ¿no? Primero, cuando vas a coger el avión, la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que van a viajar. Luego llegas a Dubrovni, te meten en unos autobuses. Son tres horas de viaje desde Dubrovni hasta Međugorje. Y yo me sentía un poco raro, porque, bueno, yo siempre he tenido fe en la Virgen de la Victoria, pero no había estado en ningún grupo de oración, ningún grupo carismático. Y imagínate las tres horas a toda gente, el 99,9%, cantando y yo allí diciendo, ¿dónde me he metido, no? O sea que desde el principio ya para mí eso era muy raro, ¿no? Estaba como en otra fase de la tierra. Pero, bueno, me aguanté, oí la misa cuando se paró para oficiar la misa. Y llegamos a Međugorje y, bueno, lo que me encuentro son cantidad de personas. Sobre todo me llamó la atención los jóvenes, los miles de jóvenes que había. Pero en ese primer día no sentí nada especial. Yo llegué a Međugorje y dije a la Virgen, ya he cumplido mi promesa, ¿no? A partir de ahora voy a intentar hacer algún tipo de entrevistas, de trabajo, para que la gente sepa realmente también desde otro punto de vista lo que pasa en Međugorje. ¿Fuiste con el corazón abierto? No. Es decir, hay mucha gente que, por eso digo que lo mío es atípico, es diferente, ¿no? Eso lo escuchaba yo, lo escuché antes de ir desde Trujillo a Međugorje, lo escuché en el aeropuerto de Barajas, lo escuché allí, abre tu corazón, ¿no? Pero realmente yo iba a cumplir la promesa y nada más. No esperaba nada más, ni que la Virgen se acordase de mí, hacer algunas entrevistas y solamente buscaba eso. O sea, hacer la promesa, digo, bueno, a ver qué pasa, qué siete días voy a pasar aquí. Fuiste, desde luego, coincidiendo en unos momentos extraordinarios en Međugorje, que es el Festival de Jóvenes, en donde se ven las banderas de todos los países, en donde se ven muchísimo movimiento musical, mucha alegría y, sobre todo, muchos testimonios. Cuando empezaste a escuchar los testimonios, ¿qué te tocó más el corazón? Porque eso es impresionante, te tendría que tocar el corazón algo, ¿no? Pues sí, lo mío fue poco a poco señalar que la grabadora se quedó en el hostal, que salió de allí solamente cuando hice el equipaje de vuelta, es decir, que no hice nada de entrevistas porque poco a poco la Virgen me iba envolviendo en ese ambiente. Y yo asistí a todos los actos, es decir, pues a la adoración eucarística que había, a las misas, al rosario y también a los testimonios. Y quiero destacar uno, que era un terrorista de Lira, que contaba cómo había matado incluso a personas en esa cruel guerra. Y eso me llamó mucho la atención, que un terrorista de Lira estuviese allí en el altar contando lo que había hecho y lo que había pasado en su vida. Es decir, la conversión que había existido. Y eso, de todos los que escuché, yo creo que fue el que más me llamó la atención, ¿no? Bueno, desde luego es impresionante un terrorista de Lira haber cambiado totalmente su vida. Pero en Međugorje no podemos ignorar, Javier, que lo que ocurre es que el cielo está abierto, todos los días aparece la Virgen. Yo no sé si tú sentiste a la Virgen, si viste algo extraordinario, si asististe a alguna aparición. ¿Cómo sentiste tú allí, de alguna forma, la presencia de la Virgen? ¿Crees que ella te habló a ti personalmente? Entre tanta multitud, ella atiende a cada individuo, a cada persona, a cada peregrino individualmente. Yo creo que sí, estabas hablando que sí, asistí a alguna de las apariciones, asistí a una de ellas, pasaron cosas buenas y malas. Las malas las dejamos, ¿no? Pero la buena es que yo, mientras estaba escuchando, pues todo lo que, o las oraciones, o la vidente que estaba hablando, pues yo noté una cosa especial a mis pies, ¿no? Yo lo he comentado siempre, nadie nunca ha dado importancia a ese asunto, pero no era normal que entre mi figura y el sol no hubiese nada al medio. Es decir, ni árboles, era una imagen limpia, ¿no? Y yo a mis pies noté muchas luces blancas que iban como dando la vuelta, que sería una distancia más o menos así. Yo miré al suelo, miré al cielo y la verdad es que no sabía qué era aquello, ¿no? Supongo que algún sentido tendrá que tener, pero nunca nadie me ha sabido explicar el porqué de esas luces. Supongo que coincidiría con la aparición de la Virgen a uno de los videntes, pero científicamente nadie me ha explicado el porqué de esas luces. Y, bueno, lo mío fue poco a poco. Yo he tenido, como te comentaba anteriormente, mucha devoción a la Virgen de la Victoria. Yo lo del rosario lo conocía por el rosario de la aurora, que todos los sábados del mes de mayo se hacen. Pero iba sin saber realmente lo que era un rosario. Yo lo del rosario, lo de ir a misa, ya me viene de Međugorje. Que, lógicamente, yo no tenía ni idea ni de cómo se rezaba, ni de por qué se rezaba. Y fue a partir de ir a Međugorje cuando mi vida cambió, mi vida cambió y paulatinamente. Es decir, yo, la Virgen me fue metiendo en ese ambiente. El primer día no pasó nada y al segundo día iba notando algo. El tercer día necesitaba, o sea, tenía la necesidad de confesarme. Y yo creo que, pues, hacía al menos 30 años, yo creo que incluso hasta cuando me casé no me confesé, ¿no? Y tenía la necesidad, le dije a la Virgen, necesito confesarme, necesito un párroco español. Y a los pocos segundos me doy la vuelta y tenía un párroco español, ¿no? Que había coincidido en el viaje y a partir de ahí va cambiando la vida. Vamos a hacer un parón en la confesión porque es muy importante, Javier. La Virgen nos recomienda en Međugorje confesarnos una vez al mes. Somos sumamente reticentes a este sacramento. Sin embargo, todo el mundo que se confiesa siente algo especial. ¿Qué sentiste tú al pasar por el confesionario? ¿Crees que eso fue un momento crucial? Si hubieras omitido a la confesión en Međugorje no hubiera sido igual. No está claro que si yo hubiese pasado esos siete días sin confesarme... Es que la confesión lo es todo. Es una liberación total. Es decir, de todo lo malo que tienes ahí dentro te va removiendo y vas sumando pecado tras pecado con muchísima facilidad, ¿no? Yo siempre lo he dicho, digo, ¿cómo voy a contar yo mis cosas buenas o malas? En este caso malas a un sacerdote. Yo lo pensaba hace años, ¿no? Es que imposible. Y sin embargo, pues a la gente nos da como vergüenza, ¿no? Pero es que el hecho de que te dé vergüenza es porque no sabes realmente lo que significa. Si tú sabes realmente lo que significa una confesión, que te libera absolutamente de todo, que te entra una paz interior tremenda... Yo creo que la gente debería hacer la confesión, como tú dices, como mínimo una vez al mes, ¿no? Pero la primera tiene que ser la más fuerte porque es donde tienes que sacar todos tus pecados. Y lo que te digo, te quedas libre de toda culpa y a partir de ahí ya tu sensación de vida es totalmente diferente. La verdad que la confesión produce los frutos de liberación, sanación y de paz interior. Pero Međugorje no podemos obviar, Javier, que ante todo es una escuela de oración. ¿Cómo sentiste, cómo has empezado? Ya me dijiste que tenías una iniciativa con el Rosario de la Aurora, pero la Virgen nos pide bastante en Međugorje. Nos pide mucha oración y una oración profunda, una oración del corazón, además de que asestamos a la Eucaristía. ¿Cómo estás viviendo tú ahora y cómo perseveras en este camino, en esta andadura de la Escuela de la Virgen? Bueno, pues el cambio ha sido radical. El otro día en la novena que se está celebrando a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, el párroco de Huertas, Don José, me encantó, ¿no? Porque yo hay a veces que me pregunto, si yo rezo todos los días el Rosario, casi todos los días, voy a misa casi todos los días también, pero siento un vacío, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer o qué quiere la Virgen que haga? De momento yo creo que no me he dicho absolutamente nada. Pero puedo dar testimonio, como lo di cuando vine de Međugorje en el autobús, como lo hice en el grupo de carismáticos en el de Trujillo, como lo estoy haciendo ahora, o personas que me han preguntado. Pero también hay otra proclamación de la conversión, que era lo que se refería a Don José, que es tu imagen. Es decir, sin palabras, la gente te ve. Y tienen que pensar, a este le ha tenido que pasar algo muy raro en Međugorje, positivamente, ¿no? Y entonces es importante la imagen que tú vas dando a la gente sin decirles a esa gente lo que realmente has sentido, pero el cambio es evidente y la gente tiene que reflexionar si cuando este a los 51, 52 años ha cambiado su vida, se ha convertido porque otras personas no lo pueden hacer, tengan la edad que tengan. Porque yo, pues antes a los curas ni los podía ver. Es decir, yo pensaba de ellos, o sea, digo, ¿cómo es posible que con la pobreza que hay en este mundo los curas tengan sus coches, los curas tengan sus pisos? Y eso cambia todo al reconocer y admitir la figura que tiene un sacerdote entre nosotros, ¿sabes? Y radicalmente cambia tu idea. Por lo tanto, la proclamación de la conversión con la imagen también es muy importante. Javier, después de este cambio y este camino nuevo, pues hubieras querido convertirte antes. ¿Crees que has llegado tarde? Yo creo que sí que he llegado, creo. No lo sé porque el destino de la Virgen cuando me tocó ahí en Međugorje era por algo. Pero yo creo que sí, yo le preguntaba, digo, ¿por qué ahora? O sea, yo he tenido hasta llegar a los cincuenta y tantos años, imagínate, los años que he podido perder. O a lo mejor mi trabajo consiste en pocos años y que sea más fructífero. Pero eso depende de la Virgen. Yo lo que sí te quiero comentar, que mi sensibilidad siempre ha estado ahí, ¿no? Y la ayuda de los demás ahí ha estado. Pero no tenía el valor que tiene ahora, después de haber venido de Međugorje. Yo cuando hago una labor social importante, vuelvo a recuperar esa paz interior que te da la Virgen en Međugorje, ¿no? No sé si el camino irá por ahí de ayudar a los demás, que es lo que intento cada día. Y eso es lo que yo les propongo a la gente, ¿no? Vivimos en una sociedad que solo cuenta lo nuestro, que lo que le pase al vecino o lo que le pase a un trujillano o a cualquier persona no cuenta. Y yo creo que la gente tenía que reflexionar, pararse y ayudar a esa gente, ¿no? Es una forma también de sentirse a gusto y de sentirse en paz a que tú hagas el bien a los demás, como hizo Jesucristo. Dicen que los conversos somos gente complicada para la familia, para los amigos. ¿Cómo se han tomado en tu casa y entre los más cercanos tu conversión? Bueno, se lo han tomado. No sé quién fue de la familia quien dijo, ten cuidado, no te vayas a meter en una secta. O sea, imagínate lo que tenemos que sufrir, entre comillas, los conversos, ¿no? Con nuestra propia familia. Hay gente que lo entiende, otra gente que, bueno, dice, ahí está, ¿no? Mis hijos me ven a rezar el rosario en casa cuando no puedo ir a la iglesia, o les digo, me voy a la iglesia a rezar el rosario, o lo rezo en el coche con ellos cuando estoy de viaje y no puedo ir a la iglesia. Somos algo raros. Después de tanto tiempo, vale, lo toman de buena forma, ¿no? Pero nunca, a mí desde luego, no me gustaría que nadie me prohibiese ni que asistiese a rezar al santo rosario en la santa misa. No me gustaría. Y antepongo eso a que me pueda llevar a una bronca. Por último, Javier, aquellos que se sienten llamados por la Virgen, ¿qué les recomendarías? En realidad nos busca a todos, pero aquellos que no se atreven a dar el paso a ir a Međugorje, o simplemente no se atreven a dar el paso a ir a la iglesia que está más cerca. Los tiempos económicamente estaban muy malos. El que pueda y quiera ir a Međugorje, yo le invito, ¿no? Porque allí va a encontrar otro mundo totalmente diferente. Yo lo decía porque a partir del segundo día yo sentía una paz interior tremenda. Es decir, no me importaba quedarme allí más tiempo, mucho más meses, no miraba la hora, o sea, era otro mundo totalmente diferente. Yo he comentado más de una cosa, que si todo el mundo pasásemos por Međugorje, no existiría la guerra, ¿no? Como sucedió hace años en aquella zona. No lo sé. La Virgen te puede llamar de distintas formas. Yo fui con una promesa, estuve allí, dijo, tú vente para mi equipo, ¿no? Y desde entonces estoy así, pero luego cuando vienes acá tienes que cultivar todo lo que traes de allí, porque no tiene nada que ver, si por ejemplo llegas aquí y te cansas a los dos meses, tres meses de rezar el rosario, llevo ya dos años y pico, casi tres, rezándolo nunca, me he cansado de ir a la iglesia a rezarlo, ni a ir a la Santa Misa, ni de confesarme, aunque algunas veces he tardado más de lo normal. Pero la gente tiene que saber apreciar la voz de la Virgen, ¿no? De que te necesito, necesito que te confieses, necesito que vayas a misa, necesito que participes de la Eucaristía, porque a mí antes todo eso me parecía otro mundo. Sin embargo, ahora lo tengo como mío propio. Yo cuando voy de viaje a Madrid, por ejemplo, tengo que saber en cada momento a qué hora hay una misa disponible para poder ir, si es posible también rezar el rosario. O sea que cambia totalmente y cambia para vivir. Pues la Virgen siempre dice, al final de cada mensaje, gracias por haber acudido a mi llamada. Yo te digo a ti, Javier, muchas gracias por haber respondido a estas preguntas y por ser testimonio de la Virgen y ser sus manos extendidas. Muchísimas gracias, Dolores, por darme esta oportunidad y hay que recalcar algo, ¿no? Que hace años aquí no se conocía Međugorje. Tú que estuvisteis ahí mucho tiempo, a otras turquillanas, a la presentación del libro de Jesús García, ha sido todo como que la Virgen te va poniendo los pasos, ¿no? Es decir, de no saber nada a tener mucha gente la intención de ir a Međugorje. Por lo tanto, algo está cambiando en Turquillo y está cambiando para bien porque está comprobando que hay personas que han ido a Međugorje y su vida, sus vidas, les ha cambiado. A esa gente que nos está viendo ahora mismo les podemos decir, puedes ser tú el siguiente. Y la verdad que entras en otro mundo maravilloso. Muchísimas gracias, Javier. Fui a Međugorje en el año 2000. En realidad, yo conocí Međugorje por unos amigos que me hablaron de aquello con muchísimo entusiasmo y me llamó mucho la atención. Posteriormente, seguí interesándome y me dejaron unos folios, unos papeles en donde se relataba muy brevemente lo que era Međugorje y salían también algunos mensajes. Y la verdad es que yo me lo creí. Me dieron un poquito de miedo lo de los secretos, tengo que reconocerlo, pero todo me llegó muchísimo al corazón. Empezaron a programar un viaje y yo me apunté. Tengo que decir que antes de ir a Međugorje yo puse en práctica lo que la Virgen pedía. Es decir, sobre todo, el tema del ayuno porque pensaba que iba a tener tantas dificultades sin ir a Međugorje que acababa de haber una guerra, había mucho miedo en casa, cómo se lo iban a tomar. Entonces yo pensé, pues ya está, con el ayuno, si la Virgen lo dice, se pueden vencer todas las dificultades. Las mías son pequeñas, convencidas de que si una guerra se puede ganar con la oración y con el ayuno, mis dificultades quedaban muy mínimas al lado de eso. La verdad es que cuando llegué a Međugorje me encontré allí en el aeropuerto. Antes de llegar a Međugorje, mejor dicho, pues muchísimos militares, se notaba que estaba recién terminada la guerra. Nos recibió un mexicano que fue nuestro día, nos acompañó en todo el viaje y el que nos ayudó mucho a entender el mensaje de Međugorje. En realidad, cuando llegamos a esta ciudad, después de haber pasado por tantos lugares donde se veían los aviones estrellados, que había habido desde luego una guerra, pues Međugorje era una aldea que era como, yo lo decía, como el flautista de Amelín, pero la que toca la flauta es la Virgen. Me llamó muchísimo la atención la gran paz que había y sobre todo me conmovía el que yo pudiera asistir a una aparición. Era algo como que no me lo podía creer. Y allí estuvimos. Un día hicimos una excursión fuera de Međugorje a Dubrovnik y aunque es una ciudad preciosa, todos nos arrepentimos de haber salido de Međugorje porque esa paz que había allí no la encontramos en ninguna otra parte. En Dubrovnik yo veía los restos de una guerra. Me impactaba sobre todo ver en las paredes las balas que habían quedado ahí como metidas en la pared y tú decías realmente aquí ha habido un tiroteo y por eso en realidad no veíamos la paz que sí encontramos en Međugorje y todos casi, casi diría que nos arrepentimos de haber dejado por unos momentos, por una mañana en Međugorje. No quería salir de Međugorje y luego al llegar a España yo creo que todos los peregrinos no hacíamos nada más que pensar en Međugorje como si que se te mete muchísimo dentro del corazón. A la vuelta a España mis primeros años fueron muy duros porque en España no se conocía Međugorje. Realmente cuando hablaba la gente no te lo decía de Međugorje pero te miraban con una cara muy rara y al final yo hice lo que pide la Virgen pues orar mucho y hablar poco. Y así hasta que pasando los años Međugorje ha sido ya muy conocido dentro de nuestra nación española ya no da miedo hablar de Međugorje. Entonces sí ¿Qué ha ocurrido en mi vida después de ir a Međugorje? Pues yo creo que yo la Virgen te ha tocado el corazón y tú ya formas parte de su ejército de un ejército victorioso pero que ella cuenta con nuestra ayuda. Realmente después de ir a Međugorje todo cambia en el sentido de que uno se pregunta ¿y ahora qué hago yo? ¿Tengo que hacer algo para ayudar a la Virgen a triunfar? Una vez que tú sabes que ella tiene unos planes de salvación para la humanidad pues tu tiempo es oro todo lo que haces pues piensas cualquier trabajo aunque sea normal voy a ofrecerlo no dejas de ir un día al rosario o sea de rezar el rosario de ir a la Santa Eucaristía porque sabes que con eso estás contribuyendo a la salvación de muchas almas. A mí me tocó mucho el corazón no solo Međugorje sino Fátima cuando la Virgen dice que hay muchos que se condenan porque no hay quien ore y quien rece por ellos pues es una responsabilidad. Yo creo que el interés gran interés de la Virgen son las almas y nosotros podemos ayudar a salvar estas almas desde luego es como si tuvieras una sintonía especial yo siempre comparo con una radio que buscas con una ruedecita hasta que escuchas muy bien la emisora pues esta ruedecita que te ayuda a escuchar a la Virgen es la oración pero una cosa que ayuda todavía mucho más a escuchar a la Virgen María es la consagración a ella puede decirse que si te consagras ríes cuando ella ríe lloras cuando ella llora sus intereses son los tuyos propios y te das en la medida que ella te pide te entregas esa entrega total es lo que permite que ella te utilice como un instrumento y que por mediación nuestra pues se puedan salvar muchas almas recomiendo a todos que formen parte de este ejército de la Virgen que es el ejército que al final va a triunfar lo ha prometido en Fátima y en Medjugorje ya lo ha dicho al final mi inmaculado corazón triunfará pero entre tanto ella va triunfando en cada corazón que se entrega en cada corazón que hace lo que ella pide por eso digo mucho ánimo a todos que aunque no vayáis a Medjugorje forméis parte del ejército de la Virgen 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 Gracias.